La boda del año. Se casaron Karina Ravolini y Daniel Sioni. Le mostramos la fiesta por fuera y por dentro. Hola, señoras y señores, marido y mujer, vamos a expresar nuestra alegría con un fuerte aplauso. A Karina le escribí la primera línea con la Sur. ¿Y qué le dijiste? Que en este momento la amaba más que nunca realmente porque sentía su presencia muchísimo. Karina, ¿vos cómo lo ves a él? ¿Bien? Bien, igual que sí. Es increíble el ánimo que tiene y la fuerza que tiene. Siempre la tú la va a tener abajo. Fuerte el aplauso para presentar, acompañado de su mujer Karina Ravolini, fuerte el aplauso para presentar al señor Daniel Sioni. ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, 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 hola! Gracias.